Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de ese super canal fans de Rafael Amaya, hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de que está confirmado el gran inicio de Pasión de Gavilanes 2, capítulo 1, no te lo pierdas, pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido, no te lo pierdas. Habrá Pasión de Gavilanes 2, Telemundo confirma el regreso de su exitosa novela, Pasión de Gavilanes 2, trae de vuelta la historia de los hermanos reyes, a partir de una de las producciones originales más icónicas de Telemundo, anunció la cadena. Confirmado, Telemundo producirá una secuela de su exitosa novela Pasión de Gavilanes, la cadena hispana confirmó este miércoles, a través de un comunicado de prensa, el regreso del icónico melodrama que hace más de 15 años, protagonizaron un gran éxito de audiencia, Dana García, Mauricio Cimarro, Paula Rey, Juan Alfonso Bautista, Natasha Claus y Michael Brown, como parte de su nueva programación, de cara a la temporada televisiva 2021-2022. Pasión de Gavilanes 2, trae de vuelta la historia de los hermanos reyes, a partir de una de las producciones originales más icónicas de Telemundo, informaron. La secuela de la telenovela contará su historia 20 años después de que los hermanos reyes encontraran el verdadero amor en las hermanas Elizando, en medio de una venganza que los llevó hasta su hacienda para vengar la muerte de su hermana Lidia. Esta nueva generación de pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. Es que la subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables. Lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia, avanzó la cadena sobre la historia que se contará. Telemundo no ha confirmado aún quiénes del elenco original participarán en los nuevos capítulos, pero varios de sus actores han expresado en varias ocasiones que su deseo de volver a formar parte de la historia cuando aún no se había confirmado la noticia. Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción. Expresaba el año pasado Paola Rey quien dio vida a la rebelde Jimena al ser preguntada sobre la telenovela si tendría una segunda temporada. Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de Gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil, reconocía por su parte la inolvidable Sarita. Hoy el deseo de muchos ya es una realidad. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima amigos.